5, 4, 3, 2, 1, va Derecha 4, sobre Loma, recto, 100 Izquierda 6, 80, Loma 100, por la D Derecha 4, se cerra 3 Izquierda 4, medio larga, mal peralte, 60 Sigue al centro, sobre Loma, derecha 6 Izquierda 6, mal atajas, 150 Ojo, izquierda 5, se estrecha, mal atajas, mal peralte Derecha 6, larga, 150 Ojo, sigo al centro, sobre Loma, salto, izquierda 1 Derecha 1, medio larga Para izquierda 1, larga Derecha 3, larga, no atajas, se abre, sobre Loma, 60 Cuidado, derecha 6, izquierda 5, no atajas, pasa cruce Para Loma, para Loma, 26 Derecha 6, izquierda 5, larga, Loma, 80, Loma Derecha 6, larga, izquierda 5, no atajas, Loma, salto, pistán, 60 Giro derecha, no atajas, Loma, salto, pistán Izquierda 6, para Loma, derecha 5, larga, para izquierda 3, larga, 60 Derecha 3 Para izquierda 5, se cierran, no atajas, 150 Izquierda 6, ojo, derecha 6, roca adentro, 200 Derecha 6, solo baches, izquierda 5 Derecha 6, 120 Derecha 4, larga, 60 Izquierda 1, medio larga Derecha 6, medio larga, Loma Derecha 6, medio larga, se cierran 4 Izquierda 6, Loma Derecha 5, medio larga, se cierran, no atajas Derecha 6, 60 Izquierda 2, larga, 60 Derecha 2, larga, no atajas, Loma, 80 Derecha 5, larga, Loma, salto, pistán Derecha 6, larga, Loma, salto, pistán Derecha 6, larga, sigue en centro Derecha 5, medio larga, no atajas, sigue a la derecha, sobre Loma Izquierda 4, larga, para ojo Derecha 2, larga, sigue en centro Derecha 7, ojo, salto, derecha 5, se cierran, no atajas Derecha 6, para derecha 6, larga, 80 Sigue en centro Derecha 6, para izquierda 6, para derecha 5, se cierran, no atajas Derecha 6, para derecha 5, se cierran, no atajas, cuidado Izquierda 2, estrecha, 2, balas, sigue en centro Para izquierda 6, 60, Loma, salto Sigue en la izquierda, sobre Loma Ojo, Loma, derecha 6, se cierran, 5 y se estrecha Izquierda 3, larga, 60 Loma, se atajas Derecha 3, larga, 60 Izquierda 2, sigue 80, pasa para abrero Para derecha 6 Para Loma, salto, pistán, 60 Sigue a la izquierda, sobre Loma Derecha 6, larga Para izquierda 6 Derecha 2, medio larga, no atajas Izquierda 3, larga, sigue a la derecha, sobre Loma 80 Derecha 6, sobre Loma, pequeño Para izquierda 4 80 Izquierda 6, 80, sobre Loma, pequeña Paneta Loma, recto Izquierda 6, 80, Loma 100, 100, 80, 4, 60, 3 100, 100, 80, 84, 60, 3 Demisor CX, 90, 85, 86, 80,! Independient normalmente hasta La Loma, cumpleaños Zarga 6, 78, 84, 200, 81, 18 dash El avis sewing, loma, 67, 86, 86, 87, 75, 87, 81, 85, 84, 66, 87, 84, 87, baik 6 largas, izquierda Ves que la 3 larga, 60 Esa es roca 20, 200 Ves que la 6, será marcha izquierda 5, Ves que la 6, 120 muy larga, sacionado, dos plantajes larga, plantajes, loma, ochenta larga, loma, sacionado sigue al centro izquierda, cuatro, larga para, ojo, derecha, dos, larga sigue al centro, ciento setenta ojo, salto derecha, cinco, se cierra, no atajes para derecha, seis, larga, ochenta, sobre bache derecha, seis para izquierda, seis para derecha, cinco, se cierra, no atajes cuidado, izquierda, dos, estrecha espalas, sigue al centro para izquierda, seis, sesenta y más alto descen�� ochenta puesta a la C ochenta pdf Gracias por ver el video.